Amigo mío, dame una cervecita, quiero calmar mis penas Arañita y venen los da, no me mates con tu veneno Arañita y venen los da, no me mates con tu veneno Mátame pues con tu cariño, quiero morir en los brazos Mátame pues con tu cariño, quiero morir en los brazos Jardina y pretenciosa, no me mates con tu desprecio Arañita y pretenciosa, no me mates con tu desprecio Mátame pues con tu cariño, quiero morir en los brazos Mátame pues con tu cariño, quiero morir en los brazos Quiero saludar a mi amigo Abraham Chumpe Mátame pues con tu cariño, quiero morir en los brazos Nancy Por Córdoba Madre, ¿para qué tuviste a un hijo despechado? Madre, ¿para qué tuviste a un hijo desdichado? En vez de darme en tu pecho, veneno me hubieras dado En vez de darme en tu pecho, veneno me hubieras dado En vez de darme en tu pecho Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a tu corazón si en verdad me quieres a mí Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a mi corazón si en verdad me quieres o no Para los amigos Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo